Y así estamos de vuelta a parte final en Binomio Venezuela El bello paisaje como siempre, el Ávila Adornando la ciudad capital Y vamos a continuar con la categoría prejuvenil Categoría que dominó con comodidad de Manuel Andrade La Luala pasaba su recorrido en cuatro faltas Y 78-35, va hacia el Oxer Donde tumbaba esas cuatro faltas en el salto 5 Pero iba a acumular 24 puntos para concurso Misma situación lo hacía con su ejemplar Calchaqui Aquí en la línea complicada, la agrupación que terminaba aquí tumbando el muro Y de esta manera paraba para continuar Y en Micos, Micos de la LAN Donde Manuel iba a terminar de pasar en 0 Iba al desempate que es el que estamos viendo ahorita en pantalla E iba a terminar en 39-22 para acumular 60 puntos Ambas pruebas factor 2 Y de esta manera dominábamos a disfrutar Aquí como pasaba en la línea Primero el vertical, el Liverpool hacia el muro Una línea larga y agotadora Y terminaba con el Oxer entonces sin ningún problema Y de esta manera para los dos últimos saltos Y la victoria en la categoría prejuvenil a metro 30 de altura Bien por Emanuel Andrade Vamos a cambiar a lo que fue Ariadna Melutini del Caracas Country Club Ginetes B Ella iba a ganar esta prueba, la primera Cero faltas, luego iba al recorrido de desempate Bien en el vertical Y ahora el Oxer pasando la agrupación Y se iba a ir con cuatro faltas en 39-49 Pasando ahora el vertical 30 puntos para el campeonato y concurso Y de esta manera iba a tomar una posición interesante Esto iba a ser en el primer día de concurso Bien, ahora en el vertical Y así entonces dominaba Luego Israel Hernández del ejército en Oregon Él iba a tener doble figuración Y iba a ser el que iba a dominar la categoría para jinetes B Primero iba al desempate En el desempate se iba con cuatro faltas en 43-45 Aquí tumbaba las cuatro faltas Y al final en el otro recorrido Iba a ser de cuatro faltas también Con 81-58 Acumuló 48 puntos Siendo el gran ganador de la categoría jinetes B Y en esta prueba iba a dominar Caroline Wein-Stuidberg Del Club Pico Caracas en Curibó Donde iba a lograr ir al desempate En el cual estamos disfrutando Iba a terminar en cero faltas Y agenciaba 42-07 Para llevarse 30 puntos Igualar en la segunda posición del concurso Con Ariadna Bellutini Terminaba aquí Su ejecución Primero en el vertical Y ahora hacia el Oxer Y de esta manera la victoria Gracias a Centigon Líder mundial en blindaje automotriz Más de 60 años salvando vidas Tenemos los resultados De ambas categorías Prejuvenil y jinetes B Vamos a la categoría reina A la altura de metro 50 Dos recorridos distintos La primera que estamos viendo Es a metro 50 Nueva Nososte En Conrad Iba a pasar Esta altura Con 5 faltas Iba a tumbar un obstáculo Aquí pasaba bien El salto 3 y salto 4 Respectivamente Oxer y vertical Y se dirigía A lo que iba a ser La Ría Donde siempre ha sido Un poco complicado Para Conrad La línea completaba Aquí entonces La agrupación triple Donde caían las 4 faltas Pero se llevaba una más Por tiempo Para acumular 5 En 81-87 Savicci Hassler Del Clípico Caracas En Oxford Viene en el muro Y entonces Hacia lo que iba a ser La línea Aquí en el Oxer Para buscar Luego A mano derecha El vertical Y prepararse entonces A la larga línea Primero el Liverpool Y después La agrupación triple Donde también Iba a tumbar El último De los saltos De la agrupación Luego Vicente Guillén En Luxor Del Caracas Country Club Recuerden que están pasando A metro 50 ahorita Nuevamente La línea complicada Primero el Liverpool Y luego La agrupación triple Oxer Vertical Y vertical Que definitivamente Dio problemas A los 3 competidores Y así terminaba También en 4 faltas Con 76-17 Por ser el mejor tiempo Iba a salir En la última posición Al circuito de Metro 55 Situación entonces Que salía Nuevo Banososte Adelante En la agrupación Vertical Y Oxer Pasaba muy bien De esta manera Pues perfilaba A un circuito De 0 En perfección Muy bien Que manera De compenetrarse Nuevo Banososte Con Conrad Ahora una línea Más corta Porque Ya no La agrupación Ya no es triple Es doble Pasaba Oxer Y vertical Y al final Iba a terminar En 0 faltas Con 72-25 Pero Al pasarse en el tiempo Acumuló una falta Y totalizó 6 en los dos circuitos Para sumar 33 puntos En el concurso Luego el turno Para Savicci Hasler En Oxford Pasaba bien La línea de la agrupación Vertical Y Oxer Luego hacia la línea Liverpool Bien en el primer salto Y ahora hacia la agrupación De Oxer Y vertical Pasaba Tocando Tocando Con las manos Delanteras Oxford Y tumbaba Y de esta manera Terminaba en 5 faltas 4 por recorrido Más una por tiempo Acumuló 9 en los dos circuitos Ya tumbaba En la agrupación El Oxer Ya llevaba 4 faltas En recorrido De esta manera Pues 4 más Al caer El Oxer Ya llevaba 8 Y de esta manera Tumbaba el Oxer Del salto 8 Para totalizar 12 faltas En 69.05 Y 16 en total Como podemos disfrutar Los dos recorridos Y los tiempos agenciados Por los 3 competidores De esta manera Pues Vamos a dar Nuestro paseito Desde estos saludos Tan pintorescos Hasta quien Le tocó Usar la ambulancia En este concurso Empezamos con las desobediencias Karen Oliver En SF Bucanera Igualmente Andrea Larrazábal En Jillians No querían saltar Sus ejemplares Valentina Rivera Casi cae Y aquí La desobediencia En el salto 4 Lo que iba a dejarla En doble desobediencia Aquí en el 8 A pasaba Pero no en el B Fuera por Dos desobediencias Mima desobediencia Subifría Oscar Francius En GC Quest Primera pasada No quería saltar Vean como rehúsa Y trata de ir En segunda ocasión Para las dos desobediencias Y quedar fuera Ahora Frederick Romer En el Oxer No pasaba Con tazón Y segunda ocasión Para quedar Eliminado Por doble desobediencia Las caídas Iniciamos Con Andreina Rivas En Tamanaco Pero todo bien Turno para Andrés Correa En Jaima Se va al suelo Y la mala suerte Que lo pisa Jaima Al final Un simple susto Y el mismo salió Caminando Turno Para Ana Von Eimen En Vanessa 3 Del Club Hípico Caracas Al suelo En el Oxer No quiso Vanesa 3 Pasar el salto Un poco molesta Ana Pero bueno Nada que hacer Elena Ceballos La volaba peregrina Por arriba del salto Y al final Tranquilo Todo está bien Le toca el turno A Maribel Hernández Del Caracas Country Club En Caltes Primera caída Y no es repetición Lo que vamos a ver Lamentándolo mucho A Maribel le tocó Dos veces Ir al piso En el concurso Y nuevamente Caltes La saca por un lado Y de esta manera Fue dos veces al piso De verdad Impresionante La cantidad de caídas En este concurso Carlos Larrazábal Con estilo Cae de pie Y al final Significó una fisura En el talón Bueno Así son las cosas Cambia ahora Para Beatriz Sauce La volaba a T Y aquí va al piso Realmente un gran susto El que se llevó Todo el público Pero al final Todo perfecto Para Beatriz Toca a Gabriela Suárez Y Calme Que también la sacaba Al tratar de rehusarse En el salto Pero todo perfecto A Noel Manososte También le tocó Venala Que lo volara Y de esta manera Asobarse el tobillo Que se golpeó Con la caída Y por último Una prueba Que tuvo mucho Que ver Esta caída De Romer Fernández En Adalí En esta prueba Y al final Tocó entrar La ambulancia Y todo terminó En un gran susto Para todos Los que cayeron En este concurso Desde el ejército Y recuerda Los próximos concursos Viene el campeonato Americano Del 25 A 31 De julio En Ecuador Y luego Retoma el calendario Nacional Del Lagunita Country Club 5, 6 y 7 de agosto Bueno amigos De Meridiano Televisión Y Binomio Venezuela Espero de verdad Que hayan disfrutado El programa de hoy Tuvimos muchas cosas Interesantes Y más aún Prácticamente Podríamos decir Un récord De los concursos Que hemos transmitido Con tantas caídas Sé que esa sección Teníamos tiempo Que no la disfrutábamos A los que se cayeron Sé que no deben De estar muy contentos Por haber salido En el programa de hoy Pero bueno Un día distinto Le tocará a otro Espero que no hayan Tantas caídas En nuestro próximo concurso Mientras tanto Recordarte Esto es totalmente gratuito Así como ves Todas estas gradas Aquí a mi espalda Totalmente vacías Para que tú Vengas a llenarlas No solamente aquí En Fuertetuna En cualquiera de los clubes Donde se esté llevando a cabo El próximo concurso Tú puedes ir Totalmente gratis Así que los espero No solamente La próxima semana En Binomio Venezuela Sino en el próximo concurso Para que animen Y disfruten De lo que es Este bello espectáculo Mi nombre Alejandro Pacheco Esto Binomio Venezuela Y te espero La próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!